¿Qué tal amigos de Despertar Nacional en el marco de la Feria Internacional de Turismo? Tenemos el honor de conversar con el presidente de El Europa, el señor Juan José Hidalgo, cariñosamente Pepe, que está aquí presente firmando importantes acuerdos. Don Pepe, bienvenido a Despertar Nacional aquí en Fitur. ¿Cómo se siente hoy? Me siento satisfecho de haber firmado un acuerdo con República Dominicana. Yo creo que es muy importante para los dos. Nosotros seguimos volando y apostando por República Dominicana, tanto por Santo Domingo como Punta Cana. Y ahora, pues este verano creo que vamos a empezar a volar Nueva York, Punta Cana y Santo Domingo, pero todavía no está totalmente optimado, pero las intenciones están ahí y creo que lo vamos a conseguir. Escuchamos hablar del stand y el turismo dominicano. Bueno, ¿cómo valora que va el turismo al día de hoy en República Dominicana? Bueno, se está recuperando. Yo creo que no estamos todavía al 100%. Estamos en un altísimo porcentaje. Para mí, República Dominicana fue la que mejor trató el COVID de todo el territorio caribeño y centroamericano. Y yo creo que ese buen trato nos está dando el fruto de las buenas ocupaciones que se están teniendo. Nos falta trabajar y consolidar más todos los hoteles y llenarlos más porque efectivamente todavía queda mucho trabajo que hacer. Finalmente, este vuelo que va, o esta ruta con este nuevo avión, ¿considera que esto va a dinamizar aún más el tráfico aéreo en República Dominicana, lo que usted plantea hacer de Nueva York a Santo Domingo? Sí, va a ser un vuelo bueno y un vuelo con mucha carga y para que haya, para que tenga una frecuencia más. Todo lo que sea su más frecuencia sea bueno. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.